La venida del Espíritu Santo Hoy día de Pentecostés 23 de mayo del 2021 Señor estamos confinados Estamos sin misas Pero te llevamos en el corazón con el fuego del Espíritu Santo En los Hechos de los Apóstoles Nos habla de la venida del Espíritu Santo Y quiero compartirlo contigo Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo como un viento recio Que soplaba Y cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba a que hablasen Moraban entonces en Jerusalén judíos Varones piadosos De todas las naciones bajo el cielo Y Hechos de estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque cada uno Les oía hablar en su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados Diciendo Mirad Son los Galileos todos estos que hablan Como pues Como pues les oímos nosotros hablar Cada uno nuestra lengua En la que hemos nacido Partos Medos Elamitas Y los que habitamos en Mesopotamia En Judea En Capadocia En El Ponto Y en Asia En Frigia En Panfilia En Egipto En las regiones de África Más allá de Siriné Y romanos aquí residentes Tanto judíos Como prosélitos Creyentes Cretenses Y árabes Les oímos hablar en nuestras lenguas Las maravillas de Dios Y estaban todos atónitos Y perplejos Diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Más otros Burlándose decían Están llenos de mosto Esto ocurre ¿no? Habitualmente Cuando hablamos de Dios Enamorados de Él Estamos ebrios O estamos locos O divagamos El primer discurso de Pedro Dice Entonces Pedro entonces Poniéndose de pie Con los once Alzó la voz Y les dijo Varones judíos Y todos los que habitáis En Jerusalén Esto Os sea notorio Y oíd mis palabras Porque estos No están ebrios Como vosotros suponéis Puesto que es la hora Tercera del día Mas Esto lo he dicho Porque el profeta Joel Lo menciona así Y en los postreros días Dice Jesús Dice Dios Derramaré mi Espíritu Santo Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y desierto Sobre mis siervas Y sobre mis siervas Siervos y siervas En aquellos días Derramaré De mi Espíritu Santo Y profetizarán Y daré prodigios Arriba en el cielo Y señales Abajo en la tierra Sangre y fuego Y vapor de humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes de que venga El día del Señor Grande y manifiesto Y todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo Amén Este es el momento Hermanos queridos De llenarnos Del Espíritu Santo Y salir a proclamar Al Señor Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Es el momento De los apóstoles De los últimos tiempos Es el momento De tomar fuerza Para la lucha espiritual En la cual estamos Viviendo Y que se acrecentará Dios nos regala armas Para que los apóstoles De los últimos tiempos Estemos fuertes Una de esas armas Es la consagración A la Virgen María A través Del método De Luis María Griñón De Montfort La consagración De los tres días Que os invito A que la realicen Pueden empezar El 26 de mayo Y terminar el 27 De junio Vamos a estar cubiertos Bajo el manto De María María nos guiará Y nos dará La fuerza María Nos libera Y nos sana María La Virgen María Nos va liberando De toda Suciedad Y oscuridad De nuestros corazones Por eso Reitero la invitación A que se consagren A la Virgen María También Luego de esta consagración Pueden hacer La consagración Al inmaculado Corazón de María Que es Un paso más Esta consagración Es Día A día Y tan hermosa Y tan sencilla Que dice Oh corazón Inmaculado De María Por tu perfecta Comunión de amor Con el corazón De Jesús Deseamos Consagrarnos Totalmente A tu corazón Inmaculado Que es el camino Perfecto Y seguro De llegar Al corazón De Jesús Tu corazón Es también Refugio seguro De gracia Y santidad Donde nos vamos Liberando Y sanando De todas Nuestras oscuridades Y miserias Deseamos Pertenecer A tu corazón Oh Virgen Santísimas Sin reserva Y en virtud De esta consagración Oh Inmaculado Corazón Te pedimos Que nos guardes Y protejas De todo peligro Espiritual Y físico Que nuestros corazones Ardan Con el fuego Del Espíritu Santo Como arde Tu corazón Y que unidos A ti Sepamos dar A este mundo Tan árido Y frío El amor La alegría La alegría Y la paz Del corazón Divino De Jesús Amén Quiero Terminar Este breve Encuentro Contigo Hermano En Jesús En Dios En la Virgen María Con el himno Más antiguo Al Espíritu Santo Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Don En tus dones Espléndido Luz que penetra Las almas Fuente Del mayor consuelo Ven 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 Dulce huésped Del alma Descanso De nuestro esfuerzo Tregua En el duro trabajo Brisa En las horas De fuego Gozo Que enjuaga Las lágrimas Y reconforta En los duelos Entra hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas Infunde calor De vida En el hielo Doma El espíritu Indómito Guía al que Tuerza El sendero Reparte Tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva Al que busca Salvarse Y danos Tu gozo Eterno Amén Feliz día De Pentecostés Hermanos Que Dios Los bendiga De Pentecostés De Pentecostés De Pentecostés De Pentecostés De Pentes De Pentecostés De Pentecostés Mi